Así que, cuando les empecé a hablar de los conejos, pues no les estaba contando de algo que había medio olvidado, que solo había recordado por su insistente presencia. Los detalles de lo que les empecé a contar me habían perseguido durante todos esos años, igual como las manos o los brazos seguían pegados a mí. Ese día, el día del cual ellos querían detalles, en mitad de todo el horror, de todos los gritos y los chillidos, un hombre se me acercó. Traía una jaula con un pájaro enorme atrapado adentro. El pájaro estaba enojado, tenía el pico afilado, la mirada indignada. El hombre también traía una bolsa, que poco a poco me di cuenta que estaba medio llena de conejos, vivos. Y, durante esas horas, en esa colina, durante esas horas que transcurrieron más lentamente que en unas otras, el hombre fue sacando los conejos de la bolsa uno a uno, y los fue metiendo como pudo en la jaula, apenas entreabierta. El pájaro atacó primero la parte suave del vientre, abriendo al asustado conejo hasta que se le salieron las tripas y después, muy claro, le sacó los ojos. Ahora es fácil hablar de todo eso porque era una distracción inofensiva comparada con lo que realmente estaba pasando. La jaula acabó medio llena de conejos, a medio comer, a medio muertos que se retorcían en ocasionales estallidos de vida. El roso del hombre estaba completamente radiante de energía, mientras veía la jaula y luego la escena a su alrededor, casi sonriendo. Y luego, bajo un oscuro disfrute, y la bolsa aún no se vaciaba. Les conté que durante toda mi vida, siempre que había visto a más de dos hombres juntos, había visto estupidez y crueldad. Ellos querían que yo regresara al tema que les interesaba cuando mi hijo tenía como ocho, nueve años y se nos había perdido. Durante tres días se nos había perdido. Un pueblo sin cultura es un pueblo pobre y creo que pareciera que eso es... Ese es el propósito, eso es lo que quieren. Ya no quiero hablar más, nada más. Felicitarlos por este hermosísimo trabajo, me siento muy, muy afortunado, muy honrado de estar aquí, de escuchar a María. Gracias. Yo quisiera, ya que tocaste el tema, no para hablar del mismo, sino nada más sumarme a todos los crucificados, no importa cuántas veces sean crucificados, en el mundo siempre habrá alguien que cuente la verdad. Y eso me parece mágico e importante. Y, ¿dónde están todas ellas? ¿Dónde están nuestras hijas? ¿Dónde están los 43 hijos que hemos perdido todos nosotros? Y para eso sirve, este... ¿Dónde están los temas? Gracias. Gracias. ¡Bravo! 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 Celebrando 50 funciones del Testamento de María de Coltoidín. ¡Bravo! ¡Bravo!